Vámonos a bailar el tema que nos dice Vamos a dedicar el tema para aquellos que ya vieron una dama muy guapa y la quieren ligar En esta noche con este tema la pueden armar Se llama Quieres, Quieres, Pero Quieres Ser Mi Novia Vamos a bailar un éxito de César Juárez Lo Nuevo Nuevo de Yulis Cumbia Los Amores ¿Dónde están los caballeros a bailar? Una declaración de amor Y es ser mi novia Así la baila San Simeón Con César Juárez Y el sonido fantasma Dejo de pensar en ti Desde el primer día que te vi Y no puedo olvidar Muy bella ella Mejilla Mi corazón se enamoró No pude evitarlo Saludamos al famoso César Juárez Saludamos al famoso César Juárez A Doña Elvia Toda la gente de Santa Bárbara Lo Nuevo Nuevo de Yulis Cumbia Yo quiero que que seas mi novia Yo quiero que que seas mi novia Un disco estreno de César Juárez Hacerte feliz Yo quiero Que solo un beso Un beso El pequeño Oscar, el pequeño Juana Chavos que es de la familia Sosa Del barrio de Guayotlipa en Las Calas Quiero que seas mi novia Ay wey ya unos ya se están dando Pa' churrón y ves Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Quiero que se me haga feliz Y el mandamiento Ricky Bagos De las 116 Mangana New York Ricky Vizayao Bagos De las 116 Mangana Un beso que me haga feliz Yo quiero Que es mi novia Yo puedo Hacerte feliz Yo quiero, tan solo un beso, un beso, que me haga feliz Que me haga ser feliz, humanita Tan solo un beso, un beso Que seas mi novia, yo puedo Audio, iluminación y video Chelsea Oigo Fantasma Tan solo un beso, un beso Donnie, Sophie, Cookie, la hermosa Britney, el Metola, la hermosa Chinita Ponganle luz, licenciado, que se baje la pila La mafia de Arnalgo Noji, Unión de Pito, Reri Sosa Silango, Selección Toda la gente de allá de San Mickey Mouse La pequeña Lupe, el pequeño César Que seas mi novia De la veneciana Carranza, distrito federal Una oportunidad Solo una oportunidad Quiero, tan solo un beso Ahora si se la sacó Yo quiero, tan solo un beso Un beso Solo un beso Sólo un beso Con feliz Bandar Masos, licenciada Fal, fal Fal, fal Fal, bail En el cielo estrellas En la tierra mujeres bellas Berenice tú eres una de ellas Se le dice el bombón Combine Que temazo, que temazo Disco estreno a cargo de César Juárez En la feria de San Simeón Las Galas